Tres temas y yo los veo el próximo jueves, ok, pero nos dice, por culpa, por culpa de alguien No es posible que nuestro amor termine por culpa de alguien, ok, ojalá lo entiendas Ahí está para Petita, aush Suena para Epa González Para Eli Eli, para el serio Ahí llegó el pato de Chomecla Por culpa de Chicago y Illinois Por culpa de alguien Por culpa de alguien No estoy contigo mujer Por culpa de alguien Por culpa de alguien No estoy contigo mujer No puedo creer que un amor Dice un saludo para Beto Mamilas, el nalgón de nalgones No puedo creer que un amor No estoy contigo mujer No estoy contigo mujer Pinches besos tan guangos ahora De parte de Luzma Que no te quiere ver con te Ahí va Por culpa de alguien Que no te quiere ver bien Y esa noche entre mis brazos Y nos juramos amor eterno Y esa noche entre mis brazos Dice, mándale un saludo para el que me despreció No quiero saber de mí Ni en sus sueños Mi brazo Es de parte de Fabiola Bueno, ahí está Suena, dice Por culpa de alguien Dice, por favor, mándale ese tema para Gabriel Chabuelo De parte de Dulce Por culpa de alguien Por culpa de alguien Óyelo Óyelo Ahí está para la señora Dulce Para Magdalagüera Para Emilio Jaramillo Para El Mandilón Y esa noche entre mis brazos Y nos juramos amor eterno Esa noche entre mis brazos Por culpa de alguien Por culpa de alguien Que esa noche entre mis brazos Y me dijiste que me amaba Esa noche entre mis brazos Sabroso, mamacita, sabroso Por culpa de alguien Y te caerá todo para ti Esa noche entre mis brazos Se manda un saludo para la escuela primaria francesa En la colonia Carambullo Y en Querétaro, México Por culpa de alguien Pero me prometo Que era todo, que era todo, que era todo en tu vida Que era todo, todo para ti Esa noche Por esa noche Entre mis brazos Pero esa noche, mamacita, que pasé contigo Todavía la recuerdo, mi amor ¡Guepa! Dice Ándele para el pelo, cabrón Por culpa de alguien Dice Por culpa de su marido Hoy no hubo desayuno ¡Ahí está! ¡Guepa! Ándele para el serio Ándele para el serio Ya casi nos vamos Casi nos vamos Ándele, Carlitos, Texas No se me caigan Porque lo van a recoger ¡Wow! ¡Ahí va! Para mi carnalito El pelón, cabrón Esta noche, mamacita Que tú me te rompe a hacer Esta para Monías Para el cabroncito Para mi carnalito El Fercho Y esta para él Para Dulce Mía Para Betita Aus Apolinar Segura Para Adolfo González Para su hermana Eva Dice Y esta para mi carnalito Desde Los Ángeles, California Esta noche me hiciste llorar El Caifán Ay, que engaño Bueno, que engaño Es traición Esta para la señora Paula La señora Paula Benítez Aguilar Buena Ay, que engaño Engañado Esta para la naquita Esta para Tomás Molina Esta noche entre mi brazo Y juguemos amor eterno Esta noche entre mi brazo Tení todo mi amor Esta noche entre mi brazo Y me dijiste que me amaba Esta noche entre mi brazo Te di mi amor Se fue por culpa de Adi Y continuamos No se pensar